Hermanos, muy buenas tardes a todos, soy Draxf, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris. Hoy vamos con las novedades para las especies humanoides. Recordad que este es el parche LEM, es un parche que se dedica a mejorar contenido ya existente en el juego de forma gratuita. Y en este caso pues vamos con el pack de los humanoides que va a ser mejorado, va a recibir contenido palpable, va a recibir mecánicas únicas, cosa que no tenía hasta el momento, era una cosa puramente o meramente como lo queréis expresar visual, ¿vale? En fin, vamos para allá. En primer lugar empezamos con las nuevas cívicas, la primera de todas, los artesanos habilidosos o aquellos que han dominado el arte de hacer cosas con las manos. En fin, nos dice que los artesanos son reemplazados por artificieros. Los artesanos van a producir uno de bienes de consumo, así como dos de valor comercial y uno con uno de investigación de ingeniería. Y cada tres distritos industriales conseguiremos un espacio de construcción excepto en hábitats. Esto está muy fuerte, tío. Esto está muy fuerte, tío. Literalmente, el espacio de construcción y tener más bienes de consumo es brutal en este Laris. Es algo súper necesario y súper útil. Así que let's fucking go, tío. Súper, súper chulo. Dice que ya nos lo habían presentado. Y aquí los vemos en acción, ¿no? Dice que esto reemplaza a los artesanos por los artificieros. Van a hacer la producción base, como los artesanos. Van a hacer la misma producción un poco. Solo que conseguirán un poco de valor comercial y de investigación de ingeniería, ¿no? Un poco lo que nos han contado ya. Buscadores del placer. ¡Ojo! Esta sociedad se congratula en su propia perfección. Aquellos que han sido elevados por la privilegiada estructura social se han rendido una cultura que glorifica el placer y el entretenimiento, sin importar el coste que a otros les cueste. ¿Le permite el estilo de vida, el estándar de vida, el estilo de vida decadente? Todas las poblaciones incrementan su felicidad y sus bienes de consumo. Requieren más mantenimiento. El crecimiento de la población de los entretenimientos es de 1% mayor y los sirvientes aportan 5 de amenidades extra. Vale. Bastante chula esta, sí señor. Me parece original, tío. Me parece bastante, bastante original. Este estilo de vida decadente prioriza más recursos y lujos para los miembros privilegiados de nuestra sociedad. Los gobernantes van a requerir más mantenimiento de bienes, bueno, de bienes de consumo. Más felicidad los especialistas también y los trabajadores también. La felicidad va a ser más alta pero van a recibir más mantenimiento de bienes de consumo. Además, el trabajo de entretenimiento nos da 1% de crecimiento y los trabajadores... Bueno, en plan, nos explica un poco lo que hemos ido leyendo. Me parecen bastante originales de momento, eh, tío. Bastante, bastante originales, sí señor. Ole paradox por hacer las cosas bien, sí señor. En fin, con el cívico de arriba pueden hacer algo parecido a las megacorporaciones. Ejército de clones. Ejército de clones. Una especie de vidas cortas y de soldados infértiles son excepcionalmente proeficientes en los asuntos de la guerra. Ahora, déjalos sin señor y se preguntarán su propósito de ingeniería y su destino incierto. O sea, que se quedan sin señor, se empiezan a plantear cómo es su futuro y tal. Ok. Vale. Empiezan con 2 edificios de clones en nuestro mundo núcleo, produciendo poblaciones de soldados clon. Tienen un imperio límite de 5, o sea, podemos hacer 5 edificios de estos como mucho. Y los almirantes tienen 25% más de disparo de la nave y 10% de mantenimiento de naves reducido. Como soldados clon, nuestro imperio puede estar perfectamente preparado para la guerra. Incluso si no tenemos enemigos, nuestras vidas y nuestra existencia continuada dependerá de estos edificios de creación de clones ancestrales. Lo que apoyará a nuestra población. Entiendo que la población solo se origina de aquí, ¿no? Soldados clon. Este es como los rasgos de la población, ¿no? Más dañones de ejército, menos vida. Viven 40 años menos. Pero a tener más éticas. Hay un límite a cuántas podemos tener, a cuántos edificios de creación de clones podemos tener. Sí, es que hay 5. Tío, qué chulo. Qué chulo, sí señor. Pues es todo por el diario de desarrollo. Se ha puesto el volumen a tope, perdón. Esto es todo aparentemente por el diario de desarrollo. Entiendo que Cívica, Cívica es Buscadores del Placer y la primera, la de los Artificieros. No vamos a llamar la de los Artificieros. Y luego tenemos... Ah, es un origen. Es un nuevo origen, tío. El ejército clon. Qué chulo, tío. Qué chulo, sí señor. Haces tu ejército clon, ¿no? Empiezas con este origen. Tienes que ir haciendo estos edificios, ¿no? Para poder subsistir. Creas muy pocas... Bueno, no es que crees pocas poblaciones, es que no son... En plan, tienes pocos sitios con las que crearlas. Además es limitador de imperio, lo de los 5 edificios. Tienes un limitador de imperio de los 5 edificios. Y claro, luego como coño te expandes cuando tengas más planetas. Entiendo que no se reproducen por sí mismos. Eso es un poco extraño, tío. Eso es un poquito, un poquito extraño. Dice que podemos combinar este nuevo origen con los Artificieros y los Buscadores del Placer. Clones que se refugian en su propio placer, tío. Que pasan de todo. Hostia, se vena muy divertido. De momento de la nueva actualización, yo lo que más ganas tengo de jugar es con esto, ¿eh? No sé vosotros, mola bastante, tío. Mola bastante, bastante, bastante. Dice, puedes sumergirte en los secretos de tu propia historia. Es que no sé si algunos orígenes luego van teniendo como... Quiero decir, porque aquí como que los clones se han quedado sin su propio señor, ¿no? Y tienen que investigar como qué coño pasó, por qué se han originado. Qué coño están haciendo en la galaxia. En verdad, no sé si por el origen eso va a tener como algún tipo de solución. Yo entiendo que sí. Porque dice que podemos descubrir estos secretos de nuestra propia historia a través de nuestra partida. Si queremos. Eso implica que descubrir los secretos de por qué fuimos creados puede ser algo negativo para nuestro país. Me da la sensación de que implica eso, chicos. En plan, de que si descubrimos por qué fuimos creados y es algo como súper negativo para nuestro país. Puede ser malo. Pero si es totalmente malo, no sería como interesante buscarlo, ¿no? Seguramente hay algún tipo de bonus, algún tipo de novedad. En fin, bastante chulo. No sé hasta qué punto tanto estas novedades que añaden aquí como las que añaden para los plantoides son como suficientes para justificar rollo que ahora estos tienen como mecánicas únicas y tal. Pero supongo que es como paralelo a los litoides y necroides y tal. Supongo que es paralelo. Y quiero decir que es un DLC que no tenía contenido y que ahora lo tiene. Pero ¿será suficiente este contenido? Estará en nuestras manos decidirlo, ¿no? En fin, chicos. Espero que os mola este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.